Hola, excelente noche para todos los padres de familia que se observan en este grito de cine. Gracias a la nueva denominación del sueño Marcy y su equipo de trabajo. Gracias a todos los amigos y amigas que estén con nosotros. Felicidades de este grito de cine. Estamos en su puesto acá saludándoles. Felicidades de todo lo mejor, todo lo mejor. Acá en Primavera es el 15 de la librería y cofelería. Felicidades de este año que la paz de Dios se reina en sus hogares. Música ¡Oh, oh, oh! Desde Veracruz venimos cantando Y una posada venimos buscando La casita se nace, los girasoles Tragas y limas, y más y limones Tragas y limas, y más y limones Palirme la vida y recorrer ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh! Bueno, seguimos salurando Esper Nazaré, Magdalena, de Kreis legally Çocina ¡A la sergeanta, na idea! ¡Mic Ay, m� soon de noche familia! ¡Buenas noches! ¡Adiós hervirales oknown! A la SONHA, de Kreis Spincy ¡Gracias! Hola, hola, saluditos para todos en general, les queremos llevar algo bonito, vean este año, la verdad que nos motiva un montón saber de que hay cosas muy bonitas que otros lugares de Nueva Concepción vino aquí con esto, de que vinieron a hacer todo este evento, y la verdad que para nosotros es algo muy bonito porque es el primer año de que nos vienen a sorprender con esto, muy bonito y todo esto. ¡Gracias! 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 La verdad que hoy sí nos vinieron a alegrar el día y vieran, miren ese pequeño auto, la verdad que está todo muy bonito. ¡Gracias! 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 los dos, vean que él es una persona muy bonita, porque la verdad que motiva a todo el mundo, vean la carroza que llevan, está hermosa, toda familia va participando con él, y la verdad que para nosotros la familia de él son unas grandes personas para nosotros, yo lo conozco desde que estudiábamos juntos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!